Bueno, 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 vamos a parar esto en 3, 2, 1 y lo paramos aquí, muy buenas noches y bienvenidos otro domingo más, buenas noches Dayala Franco, buenas noches Francis, buenas noches Alberto, buenas noches Luisillo que está ahí Dayala Franco, lo veo también emocionado, buenas noches CR24, buenísimas noches, ostras de rojo, voy de rojo a la vuelta y ojo, tengo mi gorra de la vuelta preparada para la carrera de canicas, ir con la equipación adecuada, Lucerazo, felicidades a Luisillo85 y felicidades a Lucerazo por ganar la tropela de vuelta a España y muchísimas gracias a Ismael, a nuestro Ismael jefe de premios de tropela, por ofrecer esos premios al vencedor y al farolio rojo, de productos del reino, de productos gourmet, que ya nos haréis una foto si nos etiquetáis a Ismael ahí por Twitter y le hagamos un poco de, de hacer un poco de propaganda. Hacemos un poquito de propaganda, Luis Manuel no sé si estará hoy porque ya me dijo la semana pasada que está ahora con ferias y eso está liado, pero bueno, se lo agradecemos enormemente, ha llegado porque se llama farolio rojo al último, porque va con la reserva enchufada todo el día, no lo sé, no lo sé, sinceramente, siempre yo he oído siempre el farolio rojo, pero bueno, será como que antes el último va con la luz roja encendida o algo, no sé, si alguien nos puede ilustrar aquí del chat, ¿Ha llegado Sosa? Pues no, desgraciadamente en esta Vuelta a España tampoco llegó Sosa, vamos a ver si para el Mundial o para Lombardía puede llegar, propaganda merecida, claro que sí, muchísimas gracias a Dios, siempre agradecidísimo, ya se lo he dicho a él mil veces en persona, muy, muy, muy agradecido y nada, vamos a ir empezando, entrando en materia, la farce parece tener su origen en las luces rojas que se suelen encontrar en el último gol de los trenes. Ah, pensaba que me ibas a decir otro tipo de luces rojas, Sosa está secuestrado, eso es. Bueno, vamos a ir dándole, sí, por Twitter te quedan, muchísimas gracias a Dios y igual, Lucerazo, si es posible, y si no pasa, se respeta siempre la prioridad de la gente que no quiera... Bueno, se acabó la Vuelta a España, se acabó la Vuelta a España, ¿qué decimos de Vuelta a España? Yo ya puse ayer un tuit en el cual dije que para el año que viene deberían de revisar un poco el recorrido, porque la primera semana, verás, reencojarán tu tour, eso ahora hablaremos, Francis, la Vuelta a España, yo el final no me ha gustado la Vuelta a España, yo lo siento mucho, la Vuelta a casa, podemos estar aquí hablando mil cosas, pero el final no puede ser el final de la Vuelta a España así, no puede ser el final de España así, de la Vuelta a España, es que le falta mambo, le falta mambo, muy bien, y luego, la primera semana, bien, la primera semana, bueno, bien, reenco tenía ganas, la gente estaba reservona, pero reenco sabía que era la semana decisiva donde tenía que marcar diferencias, ahí, junto con la crono de Alicante, el Chalicante, no se nos va de Francis, la última semana no ha habido una etapa de condiciones, no ha habido otras condiciones, entre la de Talamera de la Reina, entre la de ayer, que la de ayer me decepcionó al 100%, la etapa entera me decepcionó menos los últimos, bueno, los últimos no, el puerto de Navacerrada en sí, el puerto de Navacerrada, que se subió de inicio, el resto de la etapa fue un truño, fue un truño, y si alguien no está de acuerdo, yo lo entiendo, es mi opinión, entiendo que a alguien le haya gustado la etapa de ayer, pero tampoco fue fumada porque fue una etapa descafeinada más que fumada, descafeinada, se podía haber hecho la misma etapa al revés, se podía haber financiado la bola del mundo, luego está el tema de que si finalizas en la bola del mundo, los corredores hubieran esperado hasta la bola del mundo, pero es que macho, no puedes hacer un final de etapa en el llano de cotos, y me puedes decir lo que quieras, lo que quieras. Reco no puede con los dos bichos en la montaña, lo mejor de la etapa fue Carapaz, exacto, lo mejor de la etapa fue Carapaz, y el Bora, lo del Bora es incomprensible, pero bueno, cada uno que haga lo que le haga con la dirección de su equipo. Pero eso es culpa de los corredores, no de la organización, ¿no? Ya, pero la etapa en sí, no me puedes subir nava cerrada, luego hacerme una transición hasta nava fría, subirme nava fría por el lado menos duro, subirme canencia, la etapa tendría que haberla hecho al revés, la etapa la haces al revés, y luego buscas algún tipo de emboscada entre nava fría y nava cerrada, y si no quieres acabarla en bola del mundo, acabando de nava cerrada está bien, ojo, ¿eh? No había dureza, ¿no? Morcuera un bluff, y luego mucho... Morcuera atacó en rig más, pero yo vi mucho conformismo, ¿eh? Hay etapas que propician cosas y esta no propicia nada, sí, básicamente. Mucho ya no sé, bueno, en fin, vamos a hablar de este hombre, este hombre que se ha llamado Vuelta a España, este hombre que yo sinceramente no esperaba que ganara Vuelta a España, pero bueno, ha habido un cúmulo de sucesos, un cúmulo de sucesos, sí, pero que ganara uno delante de la etapa cerrada es complicado, es complicado, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, CR24, es complicado, pero entonces si es complicado, mira a ver cómo haces la etapa de otra forma. No sé. Viendo el historial que tienes de hacer etapas, mete 240 kilómetros de etapa y metes la nava cerrada con final en la Bola del Mundo al final, y punto, ¿no? Viendo cómo lo estás, cómo estás enfocando. Digo, Guillem, ¿eh? Lo que te estoy atacando. Digo, en plan, Guillem y la dirección de la Vuelta a España, viendo cómo están enfocando las etapas, me metes 240 kilómetros de etapa llana y me lo acabas en la nava cerrada de la Bola del Mundo, y epa, ¿no? ¿Sabes qué te quiero decir? ¿No? Buenas noches, Francho. La de Madrid era para la segunda semana. Y luego lo de hoy, lo de hoy ya empieza el aficionado a cansarse. Yo, por lo que veo, y yo también. Buenas noches, Miguel. Tienen que venir a los Ancares. Buenas noches a lo que os gusta la tercera semana de la Vuelta. Grande. Hoy ha dicho Perico que no le dejaban acabar en la Bola del Mundo por la mierda esa de los parques naturales. Vale, pero lo mismo que irse a Renovada. No puede pasar vuelta a España, pero luego, entre semana y fines de semana, se hartan a pasar coches. Y luego no puedes acabar dentro de Sierra Nevada en el observatorio astronómico, pero en invierno miles y miles y miles de esquiadores sí que pueden ir pisando por allí por la nieve y dejando sus mierdas, que a mí me gusta esquiar y me gusta mucho la nieve. Pero eso sí, podemos meter en Sierra Nevada, que ya sabéis, si a alguien le gusta el tema nieve, el montón de gente que va durante la temporada allí a la montaña allí, aparte de en Prado Llano, toda la vida que hay allí, aparte de turística, la vida que hay allí social. Y luego, este ha llegado a un Corvette prototipo. Y luego no puedes hacer allí de pruebas. Y luego no puedes hacer allí un final de etapa en el que solo tienen que subir los corredores y el jurado técnico y apoyo por si a alguien pincha o se vería o pasa algo. Ya está, no hace falta ni que metas público. Es decir, son unas cosas que no, no. ¿Tú te vas a ver a la mano en la... No, sí, exacto. Pues yo estoy muy contento con la victoria de Renko. Renko es un ciclista valiente y que aprovecha sus virtudes y sabe tapar defectos. A la gente le cae mal y no sé por qué, la verdad. Yo a Yara Franco estoy contigo. A mí me cae bien y me cae mal, depende de la época del año. A mí me gusta eso de los pasos en los últimos días, que va al parado al verde y ni vale y no, pero no, no sé. En Sierra Nevada me refiero. Sí, sí, que ardió un Corvette prototipo y Sierra Nevada. Y la carretera de la bola está hecha una pena, pero sí, ojalá acabaran ahí en la veleta. Sí, bueno, está hecha una pena que estará un poco roto lo que viene a ser el cemento o lo que sea esto, con lo que esté hecho la subida. Pero luego lo meterán a las féminas por este rato, que parecen unas piedras así de gordas. ¿Sabes lo que decir? Entonces, tampoco creo yo. Y luego subiendo para arriba tampoco creo que sea muy problema, que esté un poco rota la carretera y tal. Pero bueno, lo de hoy no puede ser. Tienes que poner una crono o algo, como hace el Giro, o como ha hecho el Tour algunas veces, a la bola no puso el contador, punto. A mí lo que no me va a hacer mal es que la bola de cine y corte los puertos cinco horas antes. Bueno, yo ahí... Depende, si es final de etapa lo veo bien. Por eso estaban medio vacíos todos. Yo si es final de etapa, sí. Si es de paso, yo creo que con un par de horas va bien. Yo creo, ¿eh? Un par de horitas, si no es zona muy complicada, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que con que corten dos horas antes, vale. Pero bueno, ¿quién ha ganado la Vuelta Femenina? Ah, me lo tengo triplete, así es, así es. Bueno, aquí la felicitamos. La Vuelta lo ha hecho siempre, terminar con una corona. Bueno, ¿eh? Hay que terminar con una corona. No puede ser que hagas 80 kilómetros de etapa y que te tires 40 kilómetros paseándote. Lo que tengas que hacer, lo haces en la neutralizada. Si quieres, me haces una neutralizada de 15 kilómetros, que se hagan todas las fotos, que se brinden con las copas, que hagan todo lo que tenga que hacer, pero no me tengas dos horas viendo la tele, gente haciendo gilipollas. Que de fondo se decía, venga, coño. Se oía de fondo, venga, coño. Que también alguien lo ha oído por ahí, por el Telegram. Así que, bueno, no lo ha hecho siempre, ¿eh, Franchu? Pero bueno, alguna vez lo ha hecho. O una etapa de 40, exprímela más, exprímela más. Y te lo van a hacer los corredores y nosotros. Y todo el tiempo, por ejemplo, todo el tiempo, por ejemplo, de esos 40 kilómetros que has recortado, lo inviertes en hacer algo más de entrevistas en el podio, hablar con muchos más corredores, darle un poco más de protagonismo mejor a directores, a staff, a gente que trabaja en la vuelta, yo qué sé. Para que todos sepamos un poco... Se escuchaba en fondo eso, sí, sí. Sigo sin tragarme la última etapa, dando vueltas con un gilipollas. Sí, es lo que estamos hablando, ¿eh? Que nunca lo haces el tour. Lo hizo el primer tour que ganó Poyacar, fue acabado 100 kilómetros, claro. ¿No fue así? No sé, igual me equivoco, ¿eh? No me hagan mucho caso. Pero bueno, seguimos, seguimos y... Como en el giro, una corona de estilo de la que acabó en el Bernabéu, exacto. Seguimos con esta foto, que vale, que hablamos de que Renko ha ganado, merecedor, estamos de acuerdo en eso, que a unos le cae más bien, más mal. Pero aquí es justo el momento aquí en el que hizo el afilador. Pero bueno, esto no es afilador. Esto es que, vamos, que se lo comió. Y... Fue un sábado, ¿no? Luego pasé en los capos de la televisión. Entonces estaba confundido, perdonadme. Pues eso, estábamos hablando esta mañana y no era así. Pero bueno, bien. Esta mañana es que ha sido muchos kilómetros y estábamos ya desvareando. Así que, este momento cambió. Yo digo... Yo no digo que al 100%. No vamos a decir que al 100%. Pero que el desenlace de la vuelta hubiera sido otro, lo sabemos todos. Buenas noches, Zubimar. Bienvenido. 20 puntos que se llevamos. Están otros puntos, porque Enrique ha quedado tercero en el mayor verde. Sí, sí, sí. Tercero en el mayor verde y en la montaña. Pero bueno, yo pienso que Roglic le hubiera disputado muchísimo más de lo que vimos ayer. Le hubiera disputado muchísimo más y hubiera habido un final que aunque tenía demasiado... Lo tenía demasiado bien Renko. Pero con esa foto se le puso la sorpresa de yo que era Renko. Sí, sí. Pero en ese momento se cagó encima y encima ese momento, gracias a que estuvo dentro de los 3 kilómetros, no perdió ahí el liderato. No ya con él, sino ya hablaríamos de que Enrique Mas se hubiera vestido rojo. Hubiera dependido del tiempo que hubiera perdido, pero supongo que no se hubieran captado mucho, igual que, ¿sabes? Sabiendo que estás dentro de los 3 kilómetros. Pero ojo, ojo, pienso igual, ¿eh? Piensas igual, ¿verdad? Ojo, que yo creo, o quiero creer, o quiero creer que el final de la Vuelta a España hubiera sido diferente, que este hombre sí que tiene lo que tiene que tener para cambiar las cosas. Muy bienvenido Javi Vázquez, bienvenido aquí al Change Hikin. Y yo creo que podría haber ganado Renko igual porque la recta que tenía, ¿qué tenía? ¿Cuándo se cayó? Sobre minuto y medio o algo así, ¿no? De ventaja más o menos. Era difícil, era difícil porque Renko solo tenía que ir a a coger rueda y ya está. Pero este hombre estaba yendo más, ¿eh? Ahora mismo es todo el gesto de Renko con el brazo levantado por la hora de pinchar ese fatídico día. Bueno, y si Rolik venía muy crecido después del fin de pasado, exacto. Aunque hubiera, aunque el día anterior, no sé si fue el día anterior a esto, esto dio un poco de flojeza, no, fue el domingo. En el día yo pinchó a Hindlein, casualmente también dentro de los 3 kilómetros en el final. Es que, claro, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas si está dentro de los 3 kilómetros? ¿Qué se ve? ¿Desde el helicóptero? ¿El helicóptero está con la cabeza? No sé, yo no sé si supongo con el transponder, con el GPS, no lo sé, no sé cómo lo mirarán, no lo sé, pero bueno, dijeron, no sé dónde fue, no sé si lo dijo contador, no sé quién fue, dijo que estuvieran tranquilos, que estaba, o sea, en el momento del pinchazo, un juez le dijo, no sé si alguien lo oyó igual que yo, que dijo, tranquilo que estás dentro de los 3 kilómetros. Y entonces ya se lo tomó con más tranquilidad, eso hay jueces, pero bueno, los jueces es que, cuidado, también esto, yo no lo quiero comparar con el fútbol, pero jueces son jueces, y supongo que sea, quiero pensar que son imparciales, quiero pensar, tal y como ha visto a Enric Masi, como venía la lucha de Roglic, yo creo que la vuelta no se le escapaba a Rincón, claro, nada así, la rueda, pero bueno, yo creo que de todos, el único que lo hubiera podido poner entre las cuerdas lo hubiera sido él, tenía que estar en un sensor para la presión de la rueda, todos, claro, como F1, y que te toquen los mecánicos de Ferrari, si lo dijo Contador, ¿verdad? Gracias Luisillo, gracias Alberto, pero no por la tercera, no, la mierda, puedes ponerlo tranquilamente, por la mierda de la tercera etapa, lo dijo, lo comentó Valverde en la entrevista post Radio Televisión Española, bueno, dejamos este tema, que este hombre luego se puso, ah, exacto, pero no había edad, luego este hombre se puso a llorar, y llorar, y llorar, y lo dejó llorar, y lo vamos a dejar llorando, espero que para el turn, esté, o para el giro, lo que quiera correr, no sé qué queda hacer, el año que viene, y vamos, con el segundo, Enric Mas, esta foto, es de la morcuera, ¿de qué pone la gorra? esta foto es de la morcuera, donde, Enric Mas, intentó, que se ve que no se dejó toda la fuerza, porque hoy, ha demarrado a lo bestia, para conseguir el tercer puesto, intentó, aquí, sacar de rueda, yo lo veía difícil, dos minutos no lo vas a sacar a rencor, y más sabiendo, la manera que tiene de moverse, que Moistar estuvo muy bien, lo intentó, título de foto, ataque de peseta, estuvo muy bien, el chico lo ha intentado, pero, yo creo que, este es el mejor año, lo dije la semana pasada, lo dije la semana pasada, yo creo, lo llevaba piernas en Enric, no llevaba piernas, ayer, exacto, gracias por el matiz, Enric Mas estaba, segunda clasificación, de sprinters, no, tercero, está, de sprinters no, clasificación de la regularidad, o por puntos, de sprinters no, lo que pasa que lógicamente, siempre se lo llevan los sprinters, porque siempre, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí la dinámica de, de cómo va el tema, ¿no? Ya sabéis cómo va el tema del mayo verde, o mayo de regularidad, o puntos, que normalmente, pues los sprinters, suelen llevar este mayo, ¿eh? En el caso del Tour de Francia, pues van a ir, o así, o la ciclamino, más paquete. Vicky, buenas noches, ¿verdad, tiene después de cómo acabó en julio, Rick? sí, yo la verdad, las cosas como son, después de lo mal del Tour, después de todas las polémicas de la afición, después de todo el tema de redes, que quieras que no, psicológicamente, tiene que afectar, y eso, desde fuera, nosotros lo vemos, ¿no? Yo creo que no soy solo el único que ve esas cosas, ¿eh? Y lo podemos criticar, y todo lo que quieras, pero la verdad es que, hacer segundo, dentro de toda esa aura, y esa negatividad, de la que salió, del Tour de Francia, retirándose por COVID, ¿eh? y llegar a Vuelta a España, y yo lo he visto, como mejor lo he visto yo, desde que lo he visto correr Vuelta a España, esta vuelta ha sido la mejor que ha hecho, sinceramente, ¿eh? Ven aquí, cuéste de ir, cuéste de ir, estamos hablando del ring más, está buscando el paquete a ver dónde está, yo creo que está bien, Está bien, hay que darle mérito, yo creo que es la Vuelta a España que mejor en forma ha visto, y bueno, y ya a nivel profesional, podría ser en el mejor momento de forma que haya estado, ¿eh? Ha quedado segundo, pero después de lo del Tour, para mí genial y chapó, más lleva piernas cojonudas desde el comienzo del año, exacto, porque País Vasco, bueno, ya hablamos aquí, País Vasco, que también tuvo una caída, la chulia, ¿eh? Bueno, y todo lo que sabemos, pero no va a ganar una grande en la vida, lo tiene complicado, la verdad, Mikik, no, no dice ninguna cosa fuera de lo extraño, podría ganar si alguien fallara, por ejemplo, hubiera tenido una caída ayer, por ejemplo, por ponerlos en algo dramático y drástico, hubiera tenido una caída ayer, Benepoel, pues se lleva la vuelta, pero entonces está dispensa de ir al fallo, la riqueta se recupera muy bien, el perro se pone nervioso con la riqueta, ¿eh? y ves, se cree que es algún juguete, y se emociona, ¿no te da margen de mejora a la crono? A ver, ayer vi, o compartió alguien en Telegram, una clasificación de, si no hubieran cronos, ¿no? Si no me engaño, corregidme, si no es así, que hubiera quedado 15 segundos por delante de reencontigmas, ganando la vuelta a España, entonces, pues sí, deberían de trabajarlo, ¿eh? Es que eso está claro como el agua, ¿ya? Creo que Enrique y Movistar tenían planeado, solo un ataque en Morcuera, y por lo que pudiera pasar, y cadena a Valverde, y Valverde, Valverde, ahora hablaremos de Valverde, ahora hablaremos de Valverde, con todos los respetos. Si trabaja mucho la crono este año, tiene suerte que no vayan demasiado capos la vuelta, el año que viene, ¿qué veis? Depende, depende del recorrido que quieran hacer, debían de poner puertos más largos, puertos más duros, encadenados, buscar algo en Pirineos, a tocar algo del lado francés, ver algo más en el norte como Angliru, cosas así, puertos mucho más duros de lo que han hecho este año, que no quiero decir que no sean duros, pero algo que sea más definitorio, que tengas que ver algo más, porque Enrique Mas es muchísimo mejor escalador que Benipúl, y eso es así, y tienen que ser puertos que definan más a un escalador, y que le den un poco más de oportunidad, y a lo mejor en vez de llegar a final de Vuelta a España, con dos minutos, Enrique Mas puede llegar con 40, 30, 40 segundos, y tiene un poco más de vida la Vuelta a España, o sea, si nos tiran los oficinas contentos, los corredores en tensión en la carrera, o sea, es todo mejor, ¿no? Yo creo que Enrique Lenguic hacía cronos decentes, pues a lo mejor perder peso para subir mejor, pierdes tono muscular, y repercute a lo mejor a la hora de hacer una buena crono, así, yo, no sé, así agarrando rasgos, lo podría ver una cosa así, Enrique hizo buena buena crono hasta los 10 kilómetros finales, pues bueno, si haces una crono de 30 kilómetros hasta los 10 kilómetros finales mal, haces una mala crono, ¿no? Yo soy de los partidarios que hay que ir de menos a más en la crono, tienes que empezar más mal, y acabar a muerte, pero bueno, cada uno, entonces yo le diría muy bien en el Giro, buscar en el Giro, buscar a lo mejor en el Giro le puede ir mejor, el recorrido del Giro, son puertos más largos, altura, más diésel, que Enrique es un poquito más diésel que Benepul, Benepul es más explosivo, aunque bueno, últimamente se ponen unos ritmos demoledores, pero bueno, vamos a seguir, y seguimos desde el segundo, nos vamos al tercero, a ver si lo ven bien, eso es, Juan Ayuso termina tercero en la vuelta, y se convierte en el ciclista más joven en un podido de una gran vuelta desde 1904, dejámoslo por la riqueta, dejámoslo un poco al lado del landismo, porque el landismo está desaparecido, pero tristemente no podrá tampoco luchar por el mundial, porque no han convocado, o sea que, qué máquina el niño, qué máquina el niño, muy bien Alberto, es el segundo, cuidado, es el segundo más joven en lograrlo en toda la historia, solo por detrás del francés Cornet, siempre esa lucha Francia-España en todo, en el tour de 1904, que era solo cuatro días menos, ayusismo, grande ayuso, menudo crack, así es, así es, qué decir, para mí, bienvenido a Delbert, bienvenido aquí al clan, bienvenido al Chinscycling, muy buenas noches, ya sabéis, ayuso, yo siempre dije, no sé, yo lo veo para carreras de un día, porque lo veo muy explosivo, se sabe mover muy bien, pues a mí me ha sorprendido, ya se me ha pasado lo dije, lo que, lo que de que, VF89, a mí me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido muchísimo, yo esperaba que hiciera una buena vuelta, a lo mejor la primera semana, o algo así, pero bueno, ayer leí que el Cornet, ese ganó porque desclasificaba los cuatro primeros, pues no quiero pensar mal, a lo mejor tiene algo que ver con el Arkea, o el Arkea no estaba en esa época, va a poner de moda el manillar estrecho, no me gusta, eso me duele a los ojos, la verdad, sinceramente, me duele mucho a los ojos, pero bueno, y la manilla hacia dentro, dicho queda, dicho queda, lucrazo, a mí me da toque, que se dice ahora, lo que no entiendo de Ayuso, es que renueve por UAE, por tantos años, estando a la sombra de Pogacar, bueno, declaraciones que he oído yo de Machín, es que le va a dar su sitio en el equipo, que se lo ha ganado, y su sitio en el equipo es, viendo lo que estamos viendo, yo vería a Almeida en el Giro, Pogacar en el Tour, y Ayuso en la Vuelta a España, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo veis? Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo lo veo bien, el UAE tiene un equipazo, ¿eh? El señor que viene, Giro-Vuelta, Giro-Vuelta, pero el Giro, bueno, el Giro, el Giro, sub-23, ¿no? Pero Giro-Baby, pero quiero decirte, el Giro, no sé, yo, yo creo que le viene bien Vuelta a España, yo, conforme lo he visto, hacer tercero, el primer año que hace es una grande, ojo, es que es el primer año que hace una grande, ojo, es que no, es que hay que pensar y valorar lo que ha hecho este chaval, una grande y libre, sí, sí, no sé, Chapaú, grande, bienvenido, Almeida yo creo que ha perdido su puesto de ser el segundo líder de UAE, yo, ya del quick step, vino dando trompazos, mi kick vino ya dando trompazos del quick step, se metió en el UAE a principio de año, bueno, dijimos, ostras, el Giro lo hizo bien, haciendo sus exhibiciones de ahora de repente aparezco, desaparezco, en Vuelta a España igual, pero yo creo que estando el nivel que está Ayuso, y Ayuso va en más progresión, si hay una lógica normal de las cosas, en el tiempo, Ayuso va a progresar mucho más que Almeida, entonces, yo creo, aparte de que ha demostrado que es más líder que él en esta Vuelta a España, yo creo que Almeida lo que tiene que hacer es darle rueda a Ayuso y que no le dé el aire, y cada uno tiene que acertar su rol, pues ya que al correrá lo que quiera y el resto lo que él no quiera, también, porque Pogacar está por encima de él, por supuesto, en Lieja o Flecha tendría que trabajar para él, yo lo veo Movistar, yo no lo veo Movistar, Ayuso, yo muy mal, muy mal, no sé, muy raro, algo muy raro tendría que pasar para Ayuso y ir a Movistar, la calidad de haber ido mal, sí, Ayuso a trabajar para Pogacar y el resto libre, mi opinión, sí, básicamente, algo como ha dicho VF, 89, sí, trabajar para Pogacar y luego que le den su, bueno, en carreras en las que no estén nosotros, que le den su protagonismo, como ha pasado este año, y luego lo mismo, luego lo mismo, lo mismo, lo mismo que este año en la Vuelta a España, yo, yo, o sea, yo apostaría por que fuera Vuelta a España como líder el año que viene, Pogacar me acuerda cuando la Vuelta, yo creo que está dando el Tour como está y estando enfocado como está en el Tour, no lo veo, lo veo con Machín, sabrá llevar, bueno, Machín, él, ya sabéis, Machín, que bien cocina, bueno, no podemos dejar pasar la oportunidad de este chico, Carlos Rodríguez, que yo puse el tuit este, el león de las muñecas más león que nunca, se vio afectado por la caída, ¿qué hubiera pasado? La de Carlos, si ha dicho que lo deja, sí, pero creo que deja la directiva, pero va a estar en el equipo igual, ¿no? Deja de ser director, pero va a estar en el equipo igual, le he leído por ahí, ¿no? A confeccionar el calendario de los corredores, sí, de manager, básicamente, ya está, ¿eh? Etcétera. Bueno, el león del muñecas, que dice nuestro querido Ares, ¿eh? Qué lástima, que vamos a estar unos días sin escuchar a Ares, pero bueno, alguno lo agradecerá, sabe que me va agua, que estoy checando. Yo creo que esta última semana ya Carlos Rodríguez básicamente creo que hubiera acabado cuarto a lo mejor hubiera tenido un poco de lucha con Miguel Ángel Superman, aquí me quedo, lo bien piornal entrando en meta con una carita, yo creo que ha ido un poco más a remolque esta última semana de la carrera, antes de la caída, ya con la caída ya no te digo nada, pero bueno, de todas formas ha quedado séptimo, ¿eh? A 7.57 en la general, que no está mal, va a ser también su primera vuelta, en un corredorazo, es mucho más diesel que Ayuso, no se ha movido tanto como Ayuso en carrera, pero bueno, hay que darle su mérito, su primera vuelta a España, séptimo también, yo creo que, y viendo la caída que tuvo, y viendo cómo estuvo, que luego dijeron, es que no compareis con el fútbol, bueno, cinco horas se tiró el tío, así, como lo estáis viendo, cinco horas de tapa, con calor, con todo lo que tú quieras, luego no queremos comparar con otros deportes, pero, a cabo de la hora de dejar la edición del equipo para ser profesor de química, por la Universidad de, la Complutense, ¿eh? de Madrid, pero bueno, yo, a mí me gusta Carlos, me gusta cómo corre, no es tan espectacular a lo mejor como Ayuso, se hizo larga la vuelta y la caída lo remató en el salto, yo creo que esta semana ha ido a remolque, no ha ido tan de cara a la carrera con mejor las primeras dos semanas o la primera semana, ¿eh? La universidad de mis cojones, 33, pero bueno, vamos, yo quería darle aquí su, su trocito aquí en el ching cycling, exacto, aquí en el ching cycling y yo espero que el año que viene vuelva la vuelta a España y que se le pueda dar mejor y que tenga un poquito más de suerte, quiero tener en cuenta, tiene un perfil de progresión más clásico que el de los ciclistas actuales, más clásico, sí, es más, no es tan, no, no, no estás avanzando en su carrera deportiva tan a lo loco como Binderpool, como Binderpool, como Ayuso, ¿eh? también Raúl, Raúl García, esperaba un poquito más de edad, estos dos días ha estado un poquito ahí más dando la cara, pero Raúl García, incluso, metiéndolo dentro del saco del equipo que en Pharma para mí, lo siento mucho, una decepción, el que en Pharma lo siento mucho, porque me gusta el equipo hasta estos días, hasta antes de vuelta a España me gustaba mucho cómo encaraban las carreras, cómo era de descarado el equipo, cómo los corredores tenían ganas, pero en la vuelta a España, pues, ¿qué queréis que os diga? Están desaparecidos. ¿El COVID hizo daño? Sí, pero los otros corredores que han sido en carrera no tienen nada que ver con eso. Yo entiendo que los que estén afectados por el COVID, sí, que se merme el equipo, sí, pero no es un equipo que tenga que estar trabajando para un líder en carrera, solo lo único que tiene que hacer es ponerse en las fugas y dar repercusión al equipo y mover la carrera, pero yo quiero que queréis que os diga, quizás al Caja Rural que lo hubiera hecho el doble mejor sin querer desmerecer a ninguno de los dos equipos, ni al Caja Rural ni al Kier Pharma, pero yo te digo que el Caja Rural hubiera hecho mejor papel, pero vamos, muchísimo mejor. ¿Qué se espera en el pool la próxima temporada? Giro y Clásicas. Yo, viendo la Vuelta a España que he hecho, iría a revalidar títulos. Entonces, yo haría Giro y Vuelta a España o Clásicas y Vuelta a España, pero Giro y Clásicas, no sé, pero bueno, bienvenido, tan muy buenas noches bienvenido aquí, Chilis Aykling. ¿Burgos les ha dado tres patadas? La verdad, sí, pero que al final son equipos que se tienen que meter en fuga, se tienen que meter en fuga y tienen que ir a merced de la carrera, a buscar la carrera, no ir ahí en el pelotón a pasar los kilómetros. Bueno, espero que si vuelven a gastar la Vuelta a España lo hagan mejor. Ahora que hay recorridos, pero ojo al tú. También, Ramón Petalangliu, Ramón Petalangliu, yo creo que no, pero bueno, podría ser. Pero yo creo que Alangliu es mucho más para escaladores que para para Benepul. ¿Eh? Como Petalangliu Sierra Nevada. Sierra Nevada, si en Sierra Nevada hubieran caído, lo hubieran reventado más de abajo. Lo que pasa que la parte dura, dura, dura de verdad era el inicio de Sierra Nevada, todas las allanas y todo esto, y a lo mejor luego arriba, sí, ya estaba Muñeco, que decimos, pero ya meter diferencias en ya, no meter diferencias, pero que metiste un minuto y ya está. Un minuto o menos, creo que, en Sierra Nevada Roglic no tenía piernas, si no, le hunde, pero por eso digo que la progresión de Roglic, que estábamos hablando antes, Lugerazo, no, perdón, Luisillo, la progresión de Roglic, yo creo que ayer y alguna etapa más de esta semana hubiera podido, porque claro, es que, por ejemplo, la de Talavera de la Reina, es que, ¿cómo me haces en la semana, en la tercera semana de Vuelta a España? ¿Cómo me haces una etapa como Talavera de la Reina? Es que sí, es que, es que no tienen perdón de Dios, no tienen perdón. El club este, ¿qué va a hacer ahora con Jacobsen? Pues no sé, Lefebvre está muy loco, no sé, pero si tiene la Renko para grandes vueltas, es la oportunidad de su vida, tiene que confeccionar a un equipo para Renko, y si, por ejemplo, Renko dijera de ir al Tour, pues sí, puedes llevar a Jacobsen, pero que se busque la vida en los sprints, ya no te puedes centrar en darle un treno. Así que, Calavera de la Reina, o Verágenza del Segunda, para descanse, le dedicamos el chingycycling, en este caso, a nuestro rey, Carlos II, todo mesa. Lefebvre es capaz de hacer renovación de equipo completa. Sí, sí, Lefebvre, ya sabemos el carácter que tiene y la cabeza cómo le funciona, pero que por eso lo digo, si tiene la oportunidad de con Renko, ser un referente en grandes vueltas y tener un corredor líder para grandes vueltas, aparte que, bueno, ya está confirmado que te ha ganado una vuelta a España, salvo que dé una sorpresa alguna prueba antidoping, pero no creo, yo creo que debe confeccionar un equipo para, sí, ya que se involucró va a tirar en el turbalet, Javi, también es porque le pagaron bien, pagarían, vamos, el latáfono echaría humo, echaría humo el latáfono. bueno, vamos a seguir, dejamos tema Carlos Rodríguez y nos vamos con este hombre, a ver, esos nombres tan ocurrentes que me ponéis en el Telegram, también quiero que me lo pongáis aquí, a ver, a ver, este hombre, ¿quién es este hombre? a ver, a ver, el mejor gregario del mundo, Vicky, bien, bien, aquí, grande Carapaz, la locomotora del Carchi, bien, bien, el gran senegalés, ahí, Alberto sabe por dónde voy, la locomotora de Clemón Ferran, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, bueno, la verdad, sinceramente, yo me quito el sombrero ante este corredor, Unzue puede seguir llorando, puede seguir llorando, hijo pródigo de Carabanchel, grande, mejor colombiano del ciclismo actual, bueno, bueno, que sepáis, que sepáis que este hombre es luchemburgués, ahora está, va a concentrarse con la selección de Luxemburgo para participar en los mundiales de Australia, pero bueno, vamos a lo serio, vamos a lo serio, ¿ha sabido coger su rol en carrera ha sabido cuál ha sido su rol después de ver que no tenía opciones para la general, después de todo el tema que venía, de que cambiaba la Education Fest y dejaba lineos, este corredor ha ganado tres etapas y la montaña, por desgracia, Jay Bind, experto en caerse todos los años en vuelta a España, el mayor ese que lleva campeón de Finlandia, sí señor, sí, bueno, es un traje que lleva de Jerezana, que se lo hicieron para las ferias de Sevilla, tenía que subirnos la tarifa de Movistar para fichar otra vez porque va, tío, sí, puede llorar, vamos, vamos, y que diga lo que quiera pero se repentirá toda su vida, yo no sé si, hay muchos temas en cuanto a la salida de este hombre de Movistar, que si ya tenía claro que se iba a ir y todos fueron pataletas del equipo, aparte, buena noche Jordi, si es que Jain Bain cuando se baja del rodillo se cae, sí, 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 es que es espectacular, el hombre caídas, pero bueno, quiero deciros, aparte, de todos los aseos de su salida, vamos, yo sé que a Buzube le duele nada que se haya ido a este hombre, imagínate todos los puntos que le hubiera sacado esta temporada, ganador moral de esta vuelta, ganador moral no sé, pero ha asumido su rol, ¿no? No puedo luchar por la general, voy a buscar etapas y se lleva tres etapas y encima pesca la montaña y luego la etapa que se hizo ayer, bueno, ha hecho varias etapas, las tres que ganó han sido espectaculares, es lo que nos gusta, ¿no? Porque ya que nadie se digna a hacer este tipo de ciclismo, pues un corredor como él, era como iba, yo creo que ha pasado de pelear la vuelta, no, pero bueno, él llegó sabiendo que a lo mejor los primeros días no estaba fino y no iba a ser, no iba a poder ser decisivo su rol de cara a la general, pues dijo, pues pierdo tiempo, acabo de perderlo bien, bien perdido el tiempo, le he hecho una mano a Carlos Rodríguez, no, perdón, a Carlos Rodríguez no le he hecho una mano y me meto a ganar carreras, a ganar etapas, perdón, encima se ha agarrado abajo, encima se ha agarrado abajo y aún sabiendo que se va y pudiendo pasar de todo, trabajó para Carlos en un par de etapas, pero bueno, cinco minutos y mucho mérito, sí, mucho mérito, se va a la Education Fest, es que le hace falta un corredor como él, yo, bueno, me alegro también de Urán, la victoria de Urán, cómo nos alegraron la victoria de Urán, que nos cae a todos muy bien, es carismático Urán, cualquier otro corredor pierde ayer, es que no tenía apenas ventaja, bueno, yo he visto, compartí un vídeo de cómo coronaba Cotos y dije, madre mía, después de la etapa de 180 y pico kilómetros, acabar de subir Cotos así como lo subió, haciéndole el chance al grupo trasero que lo tenía como 20 segundos, hay que ir muy fuerte, hay que ir muy fuerte y hay que tener muchas ganas de ganar y muchas ganas de hacer algo, o sea que, ha hecho lo que se esperaba de Landa, bueno, no, lo que se esperaba no, lo que se debía haber esperado, porque lo que se esperaba Landa es lo que ha hecho, y si la Education Fest pierde la licencia World Tour, no sé si tendrán ellos firmado a una cláusula o algo, no lo tengo ni idea, así que, la no victoria de Gesin me dolió mucho, todo un veterano, bueno, Gesin ya está mayor, ya está mayor, seguimos con este hombre, Pedersen, que hoy, después de todo el dominio de todos los sprints que ha tirado durante la vuelta a España, el decisivo, el que te da la foto, no lo ha ganado, lo ha ganado Molano, que tiene buena rima, Molano, pero vamos, brutal, no sé si va a parar al Mundial, si alguien de vosotros lo sabe si va al Mundial, capaz va a fichar por Aungbong, ¿sabéis si va al Mundial, Pedersen? No va, ¿no? No va, el futuro que ha prendo el mundo, pues por ahí, Miki, creo que, Alberto, yo me suena que han dicho que no va, pero es que yo iría, tío, viendo cómo está este hombre, más que un sprinter, sí, y cuando es un final que tiene su vida y tal, aguanta muy bien, así en su vida no muy dura, aguanta muy bien, ¿eh? Ramón, que es el viejo de Beric May, eh, una pena, si no va al Mundial, sinceramente debería ir, sinceramente, pero bueno, chapó, ha hecho una vuelta a España increíble, yo, abiertamente, abiertamente, cuando fue campeón del mundo, para mí fue una potra, una carambola, ¿eh? porque iba para ser Van der Poel, pero pegué un pajarazo que flipas, y yo, este corredor, poquito a poco, poquito a poco, ha demostrado que vale, que tiene maneras, que sabe ganar, que sabe moverse en carrera, y que mucho más como un sprinter, es así, sí, 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 dijo que no iba, pero viendo cómo está, claro, es que no sé, supongo que tienen tiempo de decidir, supongo que tienen tiempo, no sé, no sé, bueno, 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 seguimos, seguimos con estos dos hombres, sobre todo el de la izquierda, no sé vosotros si lo veis igual que yo, el de la izquierda, supongo que sí, el de la izquierda es el de al lado de este, de este, Nibali, última gran vuelta, sí, ahora lo veis en la foto, Nibali ha estado en la vuelta a España, para los que no lo sabíais, Nibali ha estado en la vuelta a España, aunque no lo parezca, Nibali ha estado en la vuelta a España, ¿eh? Dos novatos, Nibali está como From, que yo creo que ya deberían de haberse lo dejado hace tiempo, pero vamos a hablar del tema Valverde, sí, sí, vamos a hablar del tema Valverde, From, From, sí, te he entendido Alberto, porque el del fronter, no sé, como no te estés tocando, bien, bien, te he entendido, te he entendido, Valverde, todo el respeto sobre su carrera, un gran corredor, pero yo, ya lo dije ayer en un tuit, de ahí hay ciento y pico comentarios, ¿eh? De gente, ¿eh? Y yo lo dije, yo esperaba más en la vuelta a España. Sí, era muy bonito soñar una retirada como contador en el Agliru, que hace cinco años, ya somos dos, ¿no? Y yo qué queréis que os diga, tampoco lo he visto ayudar mucho al equipo, si queréis, abro el paraguas, pero no lo he visto ayudar mucho al equipo, siempre cuando se ponía carrera dura, era primero en doblar el morro, quiero decirte, a lo mejor llegados a este punto, que sí, que yo sé que ganó a principios de año, o Gran Camino, ¿vale? Y que conforme inició el año, parecía que iba a hacer una temporada de la hostia, sí, también sé que lo atropellaron, lo sé, aquí lo hemos hablado, hemos hablado de las dos cosas, y a principios de año hablamos del Gran Camino, y hablamos del atropello en su momento, criticamos, y ya debatimos aquí, pero, una retirada de tiempo, es una doble victoria, y yo creo, ojalá me calle la boca, por ejemplo, y vaya a Lombardía y lo gane, o me haga un podio, sería un colofón, chapó, no sé a qué otro tipo de carreras va a ir, pero quiero decirte, ojalá cambie esta dinámica que tiene de cara a su retirada, y me parece que, yo esperaba mucho más en Vuelta a España, esperaba que se hubiera metido en una fuga, y que lo hubiera intentado, yo no te digo que hubiera ganado, pero solo meterse en una fuga, y estar ahí machacando un poco, le estaba sobrando dos años, a los paraguas, no tenía piernas, no tenía piernas, yo que os diga, no tiene que tener piernas, porque yo sé que si tendría piernas, lo intentaría, a lo mejor si no tienes piernas, es el momento, o bueno, tú, dentro de ti, tienes claro que vas a venir, a retirar tu última vuelta a España, que llegas hasta donde llegas, que ha hecho una buena general, dentro de, de sus generales, no es una buena general, pero bueno, dentro del mal, eh, así que, Nibali en el giro, fue bonito verlo despedirse peleando, lo de Valverde ha sido triste, por no hacer nada, Valverde está retirado desde abril, eh, se retiró Nui prácticamente, yo creo que el Vala, después del atropelloso, hubiese retirado, se ha alargado la temporada, es porque quería ayudar en los puntos UCI, pues sí, también puedes ayudar en los puntos UCI, pero ayuda, ¿sabes? A ver, es como ayuda en los puntos UCI, ayuda, ¿sabes? No hagas lo que estás haciendo, entiende lo que te quiero decir, yo, eh, Don Zick, ha dicho que solo va a ir a tres italianas, una será Lombardía, las otras dos, fui, que en esta vuelta le dijo a Unzue, el día menos pensado, me va a joder a mí, sí, lo que lazo, lo que lazo, desde que te ha tocado el premio, está muy creativo, si haces el tercer en la general, tienes piernas, tienes piernas, pero el tercer en la general para él, eh, viniendo también del año pasado, que también tuvo la mala suerte de la caída, en la curva aquí, en la etapa de Alicante, yo creo que el año pasado estaba para hacerte, tercero o segundo en Vuelta a España, eh, yo no te digo que gana a Roglic, pero para hacerte segundo o tercero, te lo hacía, eh, y pues se ha retirado unos cuantos de adelante, sí, sí, es así, es así, eh, es así, bueno, tema Valverde, tampoco hay mucho más que hablar, porque durante la temporada llegará un día que se despedirá, y ese día, pues haremos algo especial con él, eh, hoy por ejemplo no vamos a hacer tier list, porque con el repaso que estamos haciendo en la Vuelta a España, creo que es suficiente, tampoco hay que saturar, pero la semana que viene haremos un tier list del mundial, eh, y cuando el día que ya corra su última carrera, haremos un tier list especial de él, así que tampoco tenemos mucho más que hablar de él, era un campeón, era un grande, es uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, no voy a decir que es el mejor, lo siento, pero es uno de los mejores, para mí hay otros mejores, pero bueno, está en el top 3, eh, mejores ciclistas españoles de la historia, corredorazo, se le respeta, pero si se tiene que decir que la Vuelta a España no ha sido como los aficionados pensábamos, eh, por ejemplo, opinión mía, se dice, y no pasa nada, y cogemos el paraguas, y lo guardamos, seguimos, seguimos, con otro corredor, que no habéis hablado en nuestros 50 minutos de directo que llevamos, no habéis hablado de este corredor, y este corredor se le tiene que dar también su minuto de gloria, ¿crees que Bernal volverá a ser lo que fue? pues, no lo sé, al año que viene lo sabemos, este año ya, a altura que estamos en la temporada, ya poco va a hacer, Marzulé, Marzulé, pedazo de Vuelta a España, pedazo de Vuelta a España que se ha sacado con su victoria de etapa, trabajando para el equipo, metiéndose en fugas, moviendo la carrera, o sea, a mí me ha gustado muchísimo, y me gusta muchísimo que haya salido de Movistar, aparte de que Movistar, ya sabéis Laura que ya tiene esa dinámica de Movistar, pero salir del Movistar le ha ido muy bien a este corredor, ha asumido muy bien su rol en el equipo, ayuda al equipo, cuando le dan la oportunidad a la lucha, un tío que no da nunca el brazo torcer, o sea, corredazo 10, y hay que darle su minuto de gloria aquí en el Chey Cycling, y hay que apreciarlo, vaya corredorazo, sin las presiones y órdenes de los frailes, dice que se ha divertido mucho, que prefiere este papel, y yo creo que nosotros también preferimos que tenga este papel, ha cambiado el chip, ha cambiado el chip y le ha venido genial, sí, le ha venido muy bien, le ha venido muy bien, le ha venido, yo a principio de año dudé un poquito, un poquito, tampoco, pero muy bien, muy bien, lleva una temporada muy bien, y ya os digo, ha trabajado, hoy, el tren de Molano, ha estado en el treno, ha estado en el treno tirando, o sea, cuidado, cuidado con este corredor, hay que apreciar, este corredorazo, y yo, quería darle aquí, su minuto de gloria, ya veis, bueno, vamos a poner aquí, ¿cuántos días ha estado, Soler y Ban, y Carapaz en Fuga? No lo sé, pero yo creo que las etapas así, con terrenos para romper la carrera, etapas en llano, y todo esto, yo creo que todas, yo creo que ha estado en todas, todas las que ha tenido así, terreno rompe piernas, y esto, me acaba de chivar que han visto a Hitler, cara al aire por Madrid, bien, bien, bueno, así ha quedado la general, Liverpool, Enric Mas, Ayuso, Miguel Ángel, López, cuarto puesto, no esperaba que quedara en cuarto puesto, para nada, ya sabéis que yo, de Miguel Ángel López, desde lo que hizo el Giro de Italia, que no me gustó un pelo, pero bueno, según ellos, tuvo problemas con la cadera, y parece ser que es verdad, Almeida, quinto, da igual cuando lo leas, López, vuelta mala, igualmente, sí, bueno, yo creo que, el puesto suyo, natural en esta vuelta, se lo ha quitado Ayuso, y si Carlos Rodríguez no hubiera tenido esa caída, estaría en su puesto, entonces, sí, dos puestos por debajo, de su lugar natural, ¿vale? O'Connor, yo creo que ya, esta estrella ya pasó para él, Aresman, está ahí porque lo dejaron meterse en la fuga, y ha sido ahí, bien, no vamos a poner en duda la calidad de Aresman, pero está ahí de rebote, Aresman, ¿eh? Luego Rigoberto Urán noveno, Rigoberto Urán también, pues, ya está como Valverde, pero bueno, por lo menos Rigoberto Urán se mete en fugas, y gana etafas, ¿eh? Entonces, para que comparéis un poco lo que es Valverde y Urán, que no son corredores, son corredores muy distintos, pero Urán es líder igual que Valverde, y Urán sabe, ¿eh? Meterse en fugas, que el Tour ya estuvo ya, igual que aquí en Vuelta España. Yo no creo que haya hecho una vuelta mala, mala, mala no es, porque está dentro de su sitio, pero bueno, siempre se le exige más a un corredor como él, que se supone que tendría que estar disputando la victoria de la general, ¿eh? Luego, Hindley, décimo, ¿eh? Después de ganar el Giro de Italia, te hace décimo en Vuelta a España, que muchos dicen, ¡Ostras! ¿Qué nivelazo tiene Vuelta a España? Porque Hindley ganó el Giro de Italia, y aquí está décimo, eso quiere decir, que los nueve que hay por delante, le hubieran ganado el Giro de Italia, y fumaros un porro, pero cuando lo fuméis, ¿eh? Por favor, no os soltéis mierdas por la boca, Hindley, pensad que a lo mejor no está en el mismo estado de forma que está en el Giro de Italia, por mucho que él hubiera querido, hubiera soñado, ¿eh? Así que, que haya hecho décimo, no quiere decir que los otros nueve hubieran ganado el Giro, es que, a veces, se ven locuras, se ven locuras, ¿eh? Bueno, Menzies, Polan, Valverde, décimo, tercero, como estábamos hablando, décimo tercero ya a veinticinco minutos, ¿eh? Hindley regulero, Hindley, yo esperaba más de él en Vuelta a España, pero ya te digo, no tiene que ver Giro de Italia con Vuelta a España, para nada, ni la forma de correr, ni nada, nada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, por mucho que queramos, ¿eh? Y Mikel Landa, nuestro Mikel Landa, décimo quinto, detrás de Carapaz, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero, veintinueve minutos Carapaz y cuarenta y cuatro Landa, ¿eh? O sea, cuidado, la décimo quinto, yo esperaba más de Higuita, Higuita también, sí, creo que yo lo tenía en el tropele Higuita, yo también esperaba más de Higuita, lo tenía, no lo sé, pero también, al final, ya son otras cosas que me pierdo, ¿eh? Y bueno, por equipo la gana Luae, Indiscutible, jóvenes Ebenepul, la montaña Carapaz, ¿eh? De rebote, y por puntos Pedersen, ¿eh? Enric Mas, veinti puntitos, veinti puntitos más de Enric Mas aquí, ¿eh? Y en la general, Enric Mas se ha llevado seiscientos ochenta puntos, el de Buitrago también me he esperado más, Buitrago también, sí, sinceramente, pero bueno, vamos también, hasta aquí, Vuelta a España, vamos a otro tema que nos incumbe los próximos días, y no sé si fue en la primera semana, bueno, hasta aquí Vuelta a España, primero, antes de pasar a temas que nos incumben, vamos a ver esto, vamos a ver esto, Pogacar, tengo muchas ganas de enfrentarme con Ebenepul en el Tour, en esloveno, ha concedido una entrevista a Willer Flitsch, en la que ha mostrado sus impresiones sobre lo que ha visto en la vuelta, Ebenepul puede ser el año que viene un gran problema para nosotros en el Tour, o sea, da por hecho, este hombre, ¿recordáis? A principios de temporada, finales del año pasado, que decía, no, yo quiero que Bernal, yo creo que con Bernal, antes de que pasara lo de Bernal, haciéndole todo esto, yo creo que va a ser un rival, yo creo que me van a poner las cosas difíciles, todo esto, ya estamos igual que con Bernal con Ebenepul, Pogacar haciendo amigos, yo creo que, yo si fuera Renko, no iría al Tour de Francia, mientras esté este hombre, Wiengegaard, y este hombre, yo no iría, ir al Tour de hacer tercero, yo seguiría el año que viene yendo vuelta a España, y a lo mejor, al año siguiente, dentro de dos años, quiero decir, ya me iría más, un poco más, o Giro vuelta, muy bien, allá la franca, allá la franco, si el que tiene que tener ganas es el loruego, es un poco como Cachanclas, bueno, se tiran puñitas, que eso está bien, dependerá de los recorridos, también, cuando se hagan los recorridos, aquí estaremos nosotros para debatir los recorridos, y criticarlos, criticar las cronos, como siempre, como todos los años, que esto es lo mismo, pero bueno, Hordago, sí, estábamos hablando de Renko del Giro, Giro y vuelta, que haga Giro y vuelta, y cuando, tú imagínate que el año que viene hace Giro, y gana el Giro, pues al año siguiente tiene que ir al Tour, entonces sí que diría, da el paso, pero bueno, así será la lista de España para el Mundial, este lunes se oficializará, por parte de la Reval Federación Española, de Canicas, perdón, de ciclismo, la lista de España para el Mundial será, Oyer, Lazcano, Crono y Ruta, o sea, Lazcano, Crono y Ruta, ¿vale? Juan Ayuso, Marc Soler, Jesús Ezquerra, Roger, Adrià, Urco, Berrade, Eduard Prades, Eduard Prades, y Gochón Martín, ¿cómo veis la selección española? ¿cómo veis la selección española? A ver, la gente del chat, por ahora dice, flojo, muy flojo, con todos los respetos a los corredores, bueno, Juan Ayuso, Marc Soler, no es recorrido para Marc Soler, pero bueno, a ver, yo sí que veo el recorrido para Ayuso, las cosas como son, me falta gente, me falta ciclistas, eso quién son, si perdieron ganar un tour, exacto, pero bueno, Ayuso sí que veo un recorrido para Ayuso, para Ayuso sí que lo veo, y encima es rápido, y Movistar no libera corredor, lo de Movistar es una puta risa, este 12, después de eso me ha caído el punto, un top 10 estaría genial, un top 10 en Mundial, Bochón Martín, Eduardo Padrés, Urko Berrade, en serio, Roger Adrià, yo quiero pensar que los lleva para que cojan experiencia, yo no lo veo de otra manera, a veces se le escapa el recorrido para el sprint, me falta Peyo, me falta Peyo, Peyo, que si queréis, podemos ver aquí, lo de Peyo, lo de Peyo, lo de Peyo, lo de Peyo, lo vemos aquí, no voy a estar en el Mundial, no, 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 al final no voy a estar en el Mundial, bueno, no, no veía que, que estaba en mi mejor momento para, para ir al Mundial, no me he preparado tampoco para ello, yo creo que hay corredores que se adaptan mejor a ese recorrido, yo creo que hay corredores que se adaptan mejor a ese recorrido, yo creo que el recorrido a él, a él, igual que Ayuso, yo creo que se le adaptaría muy bien, a él se le adaptaría muy bien el recorrido, cuando lo estoy moviendo, se me ha pasado, no, no lo sabemos, ciertamente, si sigue lo más rollo con Moparle, pero es raro, Peyo está hasta los números de Moparle, pero es raro, raro es, de hecho, yo ya ahí lo puse así como el emoticono este pensando, bueno pues decisión que tomamos entre los dos, él me llamó y, y bueno, yo le comenté lo que, lo que te decía, que no me había preparado, que no lo había preparado al cien por cien, y que veía corredores más interesantes para la selección, y que veía corredores más interesantes para la selección, eso sabemos que es mentira, vale, pero no puedo cambiar de tema, pero Alix acaba de llamar Kodomán a Pogacar, a Pogacar Kodomán, joder Alix ya, es que la edad, yo sé, llega un momento que entras en edad, y ya empiezas a decir tonterías, Moparle del Mongerler, yo creo que este debería ser el último año de Mongerler, como seleccionador, yo lo siento mucho, yo no tengo nada en contra de él, ni a favor, eso es lo triste, que no tengo nada en contra, ni tengo nada a favor, entonces, pello me da que es de los que no perdona, pero vamos, al final, oye, Jordi, me parece bien, quiero decirte, si tú eres un tío con carácter, y tú eres un tío con principios, y con las cosas claras, está bien que hagas estas declaraciones, aunque nosotros no las tomamos como no las tomamos, pero está bien que hagas estas declaraciones, diciendo que no vas porque no estás bien, no estás preparado, y hay gente mejor preparada, y luego que le digan a él, no, tampoco decirle malas palabras al seleccionador, pero lo que quiero decir, un seleccionador que ni puedes decir nada malo, ni puedes decir nada bueno, si, nada malo sí, pues que bueno, que seleccionas fatal, pero a lo mejor, quién sabe de los amigos y enemigos que tienen la selección, que es que esto tampoco lo sabemos, están dándose cera, Yates, Pogacar, Van Aert y compañía, me gustaría poder ponéroslo, porque yo cogí ahora, metí aquí Eurosport más a gusto, un arbusto, hasta decir, y lo mandé a tomar por culo, sí, estoy conmigo, yo no he visto un seleccionador con tanto afán de protagonismo, tampoco le veo yo afán de protagonismo, sí, ¿lo ves así, Lucerazo? No lo sé, no sé, bueno, puede ser, ¿qué falta para que se acabe la CR24? ¿Cuántos kilómetros faltan? Para que se acabe la Demon Real, así que, 9 kilómetros, pues si queréis, comentamos aquí los 9 kilómetros, no lo puedo poner, pero podemos comentarlo, y luego cuando acabe los 9 kilómetros, y veamos quién gana, hacemos la carrera Canica, ¿os parece bien? Yo, si os parece bien, lo hacemos así, lo que digáis vosotros, ¿eh? Yo, si os parece bien, lo que pasa que, claro, aquí, es que, si lo pongo, me juego un baneo aquí, ¿sabes? Un baneo todo guapo, vamos, lo voy a poner aquí, lo vemos, lo comentamos, el problema es que se lo ha creado él solo, sí, así es, es que es así, el Oro Sport por aquí, vamos a silenciar este sitio, y vamos a ver el final, ya os digo, ahora vemos el final, entre nosotros lo comentamos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, por 8,3 kilómetros, a ver cómo está la cosa, ¿a quién veis? A ver, son cinco corredores, Pogacarilla y Rueda ahí, racaneando, Wubanar como siempre tirando del carro, ¿eh? A ver, a ver, a hacer una porra, a ver, ¿quién creéis que se va a llevar el gato al agua? El que acabé, el que le va a poner el cacabelo al gato. Vanar ha estado a punto de quedarse cuando se han ido estos, pero vaya, vaya, vaya cinco, vaya cinco, madre mía, vaya cinco, mira, vamos a poner esto, vamos a poner esto, vamos a poner esto así, vamos a poner esto así, no, esta no es, vamos a poner esto así, y nada más, se acabe la carrera, hacemos la carrera de canicas, que ya tengo preparado vuestro premio, el día que se acabe la carrera de canicas, se llevará premio el ganador, y entre los que estemos ese día en directo, habrá un premio también, así que ese día, no solo se llevará premio el vencedor, sino que también se llevará premio un sorteo que haremos ese día, bueno, 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 aquí ha sacado, ha sacado, ha sacado bastante, ha sacado bastante aquí, a ver, 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 Pero lo van en cabeza estos, ¿no? Porque yo acabo de poner, si me podéis guiar un poco ¿Pello va por detrás o por delante? ¿Pello va por detrás o por delante? A ver, a ver La gente del chat Va por detrás, va por detrás Pello por detrás, sí, ahora lo acabo de ver ahora Yo es que lo pondría, vamos Lo pondría pero a gustísimo, pero Jugársela 6,6, nada, acaba de parar Pello A ver si nos dan referencias de tiempo Por aquí va Movistar, ¿quién es? ¿Quién es ese Movistar? Nada, se la juegan al delante, ¿no? Yo creo que sí, lo que no nos ponen referencias de tiempo Bueno, yo veo Vanavar tirando mucho, Pogaccia le sprinta Muy bien, a ver Yage, que es un zorro Aramburu será, ¿será Aramburu? Bajoli ¿Qué tal Bajoli? Gaudu lo descarto para el sprint, pero Bajoli ¿Qué tal sprintada? Bajoli El final es subiendo para arriba, ¿verdad? 30 segundos, gracias Alberto El final es subiendo para arriba, ¿verdad? El final es subiendo para arriba Sí, pone aquí y ahora lo acabo de ver 30 segundos Es que tengo la superpuesta aquí en la pantalla Es Aramburu que lleva guantes Ah, yo no había oído nunca guantes Pero cuando competía sí que Para competir sí que me ponía siempre guantes Pero bueno, Gaudu también va ahí Sin guantes, como podéis ver Van Aert Es que tampoco te puedes fiar mucho de Van Aert Pero a lo mejor igual Le interesa hacerse un poco el palomo cojo Que digo yo Hasta nada tirando por detrás Cuidado que Gaudu ganó Van Aert En delfinado el sprint ¿Sí? Como te oiga alguien decir delfinado Que yo sé Pero bueno, bueno Por aquí también el DSM A ver el DSM Aquí falta ahora Chozas Tendríamos que estar Yo y Chozas aquí Comentando esto Es que macho Pero bien, 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 bien Bien 5,5 kilómetros 5,5 kilómetros Para saber quién se lleva La carrera Y para empezar Nuestra Carrera canica Cuando levantó los brazos Exacto, exacto Dice que sí Allá la franco Bueno, bueno Aquí está atrás Bueno, lleva Lleva Gaudu Ahora mismo La cabeza del grupo Pogacar lo veo muy detrás Es que Pogacar Es muy zorro No hay que fiarse de Pogacar Y Pogacar Esplenta muy bien Yo, mira Mi opción es Pogacar A ver vosotros A quién veis ganando vosotros A ver, a ver Venga, 5 kilómetros Van Aert Lleva buena cara Ahora de repente Aparece Almeida ¿Qué os jugáis? Gana Walter Dice Alberto A ver, a ver, a ver A ver Venga 33 segundos 33 segundos Dan, eh Pogacar dice Cerra 24 Sosa Bendito sea Todo lo mismo Que un chiquillo Ojalá estuviera yo Así de fino ¿Eh? Como el otro Pogacar este Yo Walter Bien, bien, bien Bueno 4,4 4,4 Yo no veo Que vayan a dar palo Yo no Uy, aquí otro grupito Trasero A ver ¿Estos quién son? Va a ganar Walter Bueno, pero por ahí Nos decían que antes Casi se queda medio cortado Y es picando para arriba Tengo entendido Los últimos 500 metros Según he oído antes a Alex ¿Veis? Estáis viendo La carrera de Europor Sin Alex Conmigo No sé qué es peor Ahora me pongo a hablar De los bancos De los árboles Bueno, bueno Gaudú Pensando el grupo 3,8 a meta Mantiene en diferencia Ahora sí que parece Que da algún relevo Pogacar Pero bueno Básicamente Va Jolie ahí También zorreando Por lo que se ve 3,5 Venga, va Venga Que ya Queda poquito Ya os digo Esto aparece Almeida ahí De verdad Como se encanten Que poco me gustan Las carreras estas Con los conos Ahí a un lado Yo sé por qué están Los conos estos Aquí al lado Dijiendo Ataca y age Yo supongo que voy Con un poquito De delay Ataca y age Exacto Voy con 5 segundos De delay Con vosotros Ataca y age A ver, a ver, a ver Ahí por detrás Uy, Pogacar A ver si cierra el hueco Uy, Pogacar Que le cuesta Un poquito Cerrar el hueco Van Aert Lo vemos bastante bien Verdad Al final Si que parece que Cierra el hueco Pero uf Pogacar ahí Veo yo que le está Cortando un poquito Algunas catedrales Sí, la catedral De Notre Dame Tienen un jorobado Que puedes ir a visitar Y te hace un tour El jorobado De Notre Dame Por 5 euros Van Aert Lleva carita Es que es picando Para arriba Es que esto es picando Para arriba Bueno, estos tres Están haciendo el canelo Gaudú Luisillo Me hace spoiler A ver, a ver Gaudú Saca ahí Ojo Van Aert Van Aert Van Aert Mira la carita de Van Aert Mira, mira como cierra el hueco Mira como cierra el hueco Van Aert Buah Vale, detrás Pogacar Se puede tirar de los tres Ojo Bajoli y Yates Bajoli y Yates Nada Yo los descarto ya Yo los descarto ya 2,5 kilómetros Aresman y Kille Sí, eh Sí, sí Cuidado que yo me estoy Esprintando muy bien En el imágenes A lo mejor se puede colar En el último momento Ha llegado fácil Ha llegado fácil Sí, sí, sí Pero bueno Ahora van a parar Se van a juntar Pero bueno Por lo menos ya sabemos Que a Yates y a Bajoli Los descartamos A ver 2,2 kilómetros Aquí podéis ver Este campo de eucaliptos A mano izquierda Bien, bien Buah Van Aert Que sigue dándole ritmo Que eso es lo que no me gusta De Buah Van Aert No debería estar dando el ritmo Ahí Es que Que sí Que están a 30 segundos Pero es que no debería estar dando ahí Van Aert Tiene que estar ahí Zorreando Veas tú el Gaudú este Pogacar Tampoco me fío de Pogacar Lo veo mucho hablando ahí Por el pinganillo Bueno 1,8 1,8 Y ahí van los 5 A punto de entrar En el último kilómetro Vamos a conectar Con contador No, no Broma Poggy Es más perro que Niebla Muy buena Esa me da apunto Creo que la había oído Pero bueno Me la apunto Me la apunto Más perro que Niebla Bien, bien Bueno 1,2 kilómetros Van a entrar En el último kilómetro Luisillo No nos hagan spoiler No nos hagan spoiler Luisillo Aguanta Haz un esfuerzo James mira para atrás Pogacar también Más perro que el cubido Dice Francis Ande Francis A ver, a ver, a ver De momento Van Aert otra vez Delante Es que Está mal posicionado No miréis para atrás Hay que mirar para adelante Yo creo que tienen distancia suficiente Con el grupo de tres trasero Otra vez Mirada para atrás Todos vengan a mirar para atrás Va Jolie Va Jolie Mira, mira Jage Mira Jage Si sabe Se ha puesto el último Jage Pero bueno Un grupo de cinco El último No sé yo Yo iría ahí Segundo o tercero Segundo o tercero Es lo suyo Así que nada Se van acercando Así a balón parado Cuba derecha Y a ganar meta Cuidado Ahí va Gaudú Tensando un poquito Pogachas detrás Nada, nada Para Gaudú Por ahí a la derecha Vemos un circuito Con un mayot Un poco Raro Vaya curva Vamos Ni en bombeló Nada, nada Se están mirando Se están mirando Yo no sé Qué hace Gaudú Cogido de arriba De las manetas de arriba Agárrate de abajo Tío Que Landa Ya te lo he dicho Todos cogidos de abajo De Gaudú de arriba Tío Es que no lo entiendo Bueno Allá va Gaudú A ver, a ver La cámara de meta Que se está luciendo Gaudú Pogachar detrás A ver, a ver Joder, Gaudú ¿Quién es el que ha dicho Que ganaba Gaudú? Luisillo Joder A ver, a ver Pogachar, Pogachar Cuidado Van Van Aert Pogachar 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 Van Aert Se siente Iba a sentarse Van Aert No puede Pogachar Gana Pogachar Pogachar Se ha llevado ¿Eh? El Pogachar ¿Qué hace Pogachar ahí? Bueno, gran victoria aquí ¿Eh? El UAE Vamos, que va triunfando Se trasprinta, ¿eh? El plumerito Plumerito No me fijo si va a plumerito Mira, Peyo Peyo Quinto, sexto, séptimo Octavo, noveno va a ser Peyo ¿No? Este es Peyo Sus muelas Bueno, vamos a ir preparando Noveno Noveno Peyo ¿Eh? Bueno, vamos a ir Preparando La carrera de Canicas Que esto No puede fallar La carrera de Canicas No puede fallar nunca Vamos a ir preparándola ¿Cómo se llama esa carrera? El Grand Prix de Monreal Vamos a ir preparando La carrera de Canicas Ya sabéis que ya Yo ya sé los premios Que vais a tener Y el mismo día Que será La primer fin de semana Que hagamos Chirisai De diciembre Será La última carrera de Canicas El ganador se lleva un premio Y entre todos los que estemos En el stream Sortaremos otro premio Así que Vamos a ir cargando esto Vamos a ir cargando esto Vamos por aquí Ahora cuando yo os diga Ya sabéis Yo creo que al segundo también No, no, no Es al vencedor Al segundo Y al tercero A lo mejor tengo Un detalle Un detalle ¿Eh? Alberto Un detalle Y a Fronillo no joder No Vamos a ir Ahora Ahora os diré Bueno, 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 bueno Vamos a ir viendo esto Ahora cuando yo os diga Cuando yo os diga Al segundo y tercero Les mandan un bocado De los tuyos Ay, ojalá Si estuviéramos Todos más cerca Yo por mí Pero bueno Me gustaría El año que viene Para quien pueda Un fin de semana Hacer una quedada Con almuerzo Y quedar La gente que quiera Venir aquí Y hacer una ruta Por aquí Y por la zona Eso sí que me gustaría Sinceramente Vamos para allá Con el juego Pues nada Exclamación Play Y tenéis Vuestra canica Para esta Lieja Del chiri cycling Vamos 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 a ir preparando El terreno Y bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ponernos El traje de guerra La torre de la Vuelta a España ¿Eh? Venga, venga, venga Aclamación Play Gente Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Bien, 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 bien Bien, bien ¿Ponemos música o no? ¿Qué hacemos? Lo que queráis ¿Pongo música o no? ¿Os gusta más con música o sin música? Lo que me digáis Venga Venga, venga, venga ¿Os gusta más con música o sin música? Lo que me digáis Antes de empezar la carrera Música, maestro Grande Vamos a poner musiquita Vamos a poner musiquita de fondo No muy alta Que si no luego me salta el copyright en YouTube Mientras que no sé la canción de la vuelta No, no La canción de la vuelta aquí está prohibida ¿Eh? Esa canción la baneo yo Bueno, 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 bueno Empieza nuestra primera vieja De aquí del Chilling Cycling Así que ya sabéis Apretaros las zapatillas Y cogeros fuerte al manillar Porque vamos allá Empezamos en 8 7 6 5 4 3 2 1 Allá vamos Con esta primera vieja Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Empieza R2 R2 Cic en cabeza con CR24 Tenemos la primera fuga Atención al demarraje CR24 Luquerazo Luisillo Atrás el grupo con Pato Bueno, bueno, ya vamos aquí Con las cosas de Machín ¿Eh? Canica que buena Alberto Alberto Caída de Alberto Atención Caída fuerte de Alberto Enviaremos a Juan Carlos Moto A revisar Esto que es Esto es un escalástico Allá la Franco en cabeza Luquerazo Atención Jordi Buit A punto de coger Allá la Franco Vamos a adelantar El escalástico Este Pero si no se ven Ni las canicas Allá va Allá la Franco Solitario Jordi Buit Las gafas Luquerazo Luisillo R2 CR24 Francis Le gustan las alturas Y se ha quedado ahí enamorado De la moda juvenil Por culo Dice Alberto Bueno, 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 bueno Allá la Franco Madre mía Allá la Franco Está más fuerte Que el vinagre Jordi Buit siguiendo la rueda Muy, muy de cerca Pero bueno Bueno, bueno Luisillo Desgraciadamente Ha sufrido caída Vamos a ver Esa remontada De Redoncic Va a ver remontada De Redoncic O no Se llevará la victoria Ya la Franco Detrás de un poco Compacto Que se van a jugar El tercer puesto Al sprint seguramente Es que eso es lo que tienen Los atajos Bueno, bueno, bueno Bueno Aquí sale ya la franca O cabeza Con un par de segundos Detrás Redoncic Victoria clarísima Para allá La Franco Que se llama Cinco puntazos Redoncic Segundo Con cuatro puntazos A ver Jordi Si nos aguanta Esa tercera plaza A ver Jordi Si nos aguanta Esa tercera plaza A ver, a ver, a ver A ver Bien CR 24 Tercera plaza Luguerazo cuarto Jordi quinto Y francis sexto No, francis sexto no Te has caído Te has caído Cinco puntos Para allá La Franco Cuatro para Redoncic Tres puntazos Para CR 24 Dos puntazos para Luguerazo Y un punto Para Jordi Ojito Que Chapau No ha participado Y estamos recortándole Distancia Así que Alberto Aprovecha la segunda Carrera Para poder recortar Puntos Ya que Chapau No está Así que bueno Aquí no vemos nada Pero yo creo que sí ¿No? He vuelto Chapau Tío Esta es la segunda Ya, tío Y vamos Con exclamación Plain Vamos para allá Los veces Han furado Pero Bueno, bueno, bueno Alberto Que podía recortar Si nos cae Para una vez que Alberto Puede recortar Si nos cae Venga, venga Aclamación Plain Vamos a esperar un poquito Por el lag Pues si falta algún compañero De hecho la Almeida Jordi Es que la Almeida Tienes que hacer La última hora Ahí va Francis Así que Vamos a empezar Nuestra segunda Lieja Y última De esta noche En Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Allá vamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, mira Esto que parece Parece toda la discoteca A ver Francis Se pone en cabeza Chapau A ver, a ver Cómo sabe Los primeros Bueno, el grupo Bastante compacto Esta vez La verdad es que sí Francis ha cogido Un poquito de ventaja Pero bueno Más o menos Todos bastante igualados Cuidado Esto molaría Que llegaran Todos a la vez Pero estoy viendo Por aquí Muchas cosas que vuelan Vamos a ver Vamos a ver Las gafas Coge la cabeza Chapau Ojo Chapau Demostrando quién manda Demostrando quién manda Chapau Vamos Francis Vamos Eh ¿Esto qué es? Ayala Y 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 ¿Dónde estáis? ¿Habéis vuelto atrás o algo? Estuvo raro esta carrera ¿Eh? ¿Estáis volviendo por allí? Esto es verdad ¿Volvéis? ¿Volvéis? Esto es increíble Aquí Se ha fumado alguien algo ¿Eh? Bueno Pues ha ganado Redonzi No sé Esto ha sido una carrera Purrana Bueno Por ahí Luquerazo Ha volado Luisinho Segundo Bueno Francis Se nos cae Alberto Segunda caída Mira 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 cómo viene Jordi Mira cómo viene Jordi Nada 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 Ostras Está caído Al carajo Menudo carrerón ¿Eh? Esto ha sido silenitivo Y no la parirruga Redonzi Con cinco puntazos Luisillo 85 Con cuatro puntazos Allá la franco Se lleva tres Jordi Dos Y Miki Uno No sé que ha sido Tongo por motivos obvios Hombre Ha sido un poco rara La carrera Ha sido un poco rara Pero es que En juegos así En juegos así La carretera pone A cada uno en su sitio Dos carreras Dos caídas Bien 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 No, no Que se han caído Estaba 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 Bueno Bueno Pero bueno Así se iguala un poquito más por abajo ¿Eh? Iguala un poquito más por abajo La casa Ya la se ha caído Sí, sí Se ha caído todo Se ha caído todo Jordi también Bueno Ya sabéis Que mañana publicaré La clasificación ¿Eh? Mañana publicaré La clasificación En Twitter Muchísimas gracias A todos los que habéis participado En el Tropela Felicidades a Luquerazo Y a Luisillo 85 La semana que viene Nos vemos aquí otra vez En el Chilling Cycling Otro domingo más No faltéis Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Muchísimas gracias Por haber participado En la charla Ya sabéis Tened cuidado En la carretera Mucha bicicleta esta semana Aprovechad la semana Que al final de semana Viene agua ¿Eh? Así que aprovechad la semana Mucha bicicleta Mucho ciclismo Muchísimas gracias a todos Un abrazo enorme Y un beso enorme Muy buenas noches Y un beso enorme